¿Financiar a los partidos con maletines? ¿Es parte del sistema? Por supuesto. Hay muchas formas de financiar a los partidos. La de los maletines es quizá la más rudimentaria. La banca tiene una forma de financiación que... La gente está empezando a darse cuenta ahora. Mira, tú le prestabas 2.000 millones a un partido político. 1.000 millones. Bueno, te voy a contar. La primera vez que yo me reuní a comer con los presidentes de todos los bancos, yo tenía 39 años. Y una de las cosas que se habló en la comida de los banqueros era ¿cuánto dábamos cada uno de crédito a los partidos políticos? Y a mí se me hicieron los ojos tres bolillos. ¿Pero qué están ustedes diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Que en la mesa de los banqueros se está hablando de las cuotas de cantidades de dinero a los partidos. Pero os imagináis que esto lo supiera la prensa. Todos me miraron con una cara muy rara. Porque yo no había pasado por el escalaform bancario. Si hubiera pasado por el escalaform bancario, en algún momento me había llamado al presidente, me habría dicho, oye, a fulano le dais tal, que lo hemos pactado en tal sitio. Yo te doy a un partido político 1.500 millones y no me paga y no pasa nada. Nada. El Banco de España no me llama ni un minuto. Los inspectores del Banco de España piden un café. Ahora, como a una familia o a un empresario, no me pague. Y no lo desahuci. El Banco de España me está llamando. Ahora que se ha descubierto de Ori Puyol, ahora que sabe todo el mundo lo de CIU, ahora que sale lo de Bárcena. ¿Tú tenías esta información? ¿O tenías algún tipo de indicio? Yo tenía alguna. ¿De financiación de CIU? Sí, claro. ¿Habías pasado maletines a CIU? ¿Tiene sentido estricto o no? Bueno, financiación... Pero vino un señor a mi despacho, nada más llegara a ser presidente del Banco. Me dijo que lo tenía que recibir y lo recibí. Soy muy conocido de CIU. Ahora me vas a ver el nombre. Sí, claro. Ah, vale. Sí. Y me dijo que, bueno, que venían las elecciones autonómicas. Vino a informarte, ¿no? Y yo dije, ah, ¿y? Bueno, la contribución. ¿Urbana o igual? ¿El IBI? Y en definitiva, sí, que por lo visto Banesto ayudaba a la financiación. Era una práctica habitual. Entonces yo como me... ¿Quién era este señor? Rosca, Miguel Rosca. Como me extrañó que eso fuera correcto, llamé al presidente de entonces, que se llamaba Garnica, porque Garnica, así como muy liberal, no parecía, ¿no? Y me dijo, sí, 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 tal. Mariano Faz lo sabe. Entonces, bueno, era una práctica habitual. Nadie tenía conciencia delictiva. Entonces te daban una factura de una empresa. Habrá gente que nos esté viendo que pensará, bueno, este señor ha sido condenado. ¿Por qué debería creerle? A mí me da igual que me creerlo. No, no, no. Cuando le toque a él que le condenen por algo ya verás como que lo cree rápidamente. Mira, si no hay justicia, a ver si nos acostumbramos. Hay hombres. Y Goethe dijo hace muchos siglos, justo es aquello que conviene al que dicta la sentencia. Y eso se lo aprendió un señor que se llamó González y dijo, uy, uy, a que aquí al final del cuento está en la judicatura. Y reformó el acceso del poder judicial y empezó a nombrar cuáles son los males actuales de la justicia. Primero, que hay muy pocos jueces para los líos que hay y por tanto la justicia se eterniza. En segundo lugar, que los medios materiales no son suficientes. En tercer lugar, que no están suficientemente bien pagados para la importante labor que realizan. En cuarto lugar, está mal que yo lo diga, pero es verdad, como un piano, hay mucha ignorancia jurídica. En quinto lugar, no se hacen análisis psicológicos de personas que en sus manos tienen la libertad. Pero cuando dices que están mal pagados y que necesitarían informes psicológicos, ¿estás sugiriendo que son sobornables y que están desequilibrados? Vamos a ver, que hay jueces desequilibrados no lo estoy sugiriendo, lo afirmo. Que hay jueces sobornables no lo estoy sugiriendo, lo afirmo. Que todos los jueces son sobornables no lo estoy ni sugiriendo ni afirmando, no. Que todos los jueces están desequilibrados no lo estoy ni sugiriendo ni afirmando, no. ¿Cómo se nota que has pasado mucho tiempo entre libros de leyes? No, pero sí que te digo que hay jueces sobornables. ¿Tú has sobornado a un juez? No, y hay fiscales no, porque no sé, como decía, yo no tenía que hacer, si a mí me condenaban sobre de la marcha. Bueno, pero lo podrías haber intentado. ¿Cómo? Oiga, ese es supremo aquí, que vengo a ver cuánto cobran.